Gracias por ver el video. Su destino está en ti y en mí. Los sueños de ser músicos, miren que bien tocan estos instrumentos y como lo pueden lograr con la disciplina. La Escuela La Primavera de Santiago de Veraguas está llena de grandes músicos que tienen grandes sueños. Su banda ha sido catalogada como la mejor banda de primaria a nivel nacional. Bueno amigos, acabamos de llegar a la tierra de Santiago de Veraguas donde vamos a darle una sorpresa a estos niños de la Escuela La Primavera. Acompáñame. Buenas, 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 buenas. Profesor Javier, ¿cómo está usted? ¿Qué tal? Bien, todo chévere. Sí, gracias a Dios. Cuéntame un poquito de los muchachos, ¿cómo se aportan, hombre? Bueno, la verdad a pesar de su corta edad. Sí, porque son de primaria. Sí, es una disciplina muy buena, ¿no? Además de sus estudios que lo tienen siempre muy pendiente, un esfuerzo muy grande después de sus labores diarias de escolares. Tienen un receso alrededor de 45 a 1 hora para almorzar y ya hay en adelante. Entonces, comienzan a practicar el ensayo, comienzan a alrededor de la 1 de la tarde hasta las 5, 5, 5 y media más o menos, por general, de lunes a viernes. Y los sábados comenzamos a ensayar a las 8 de la mañana hasta las 12 del día. Tienen un receso de 1 hora y media y de ahí entonces ensayan de 1 y media a 5 y media de la tarde. Me encantó, primeramente, el clarinete tocarlo porque suena muy lindo y me gusta también la banda de mi escuela. Empecé en el 2012. Me siento muy feliz porque es algo que me gusta mucho y puedo compartir con mis compañeros. Hemos tocado en Peronomé, Volcán, Chitré y varios lugares. Bueno, les voy a contar algo bien chévere. Venimos de parte de Next TV Canal 21. Y les tenemos una sorpresa. Miren las caritas. Van a tener su primer concierto en Albrook Mall ya ahorita. De parte de la Escuela de la Primavera, de Banda de la Música, les mandamos un fuerte, caluroso aplauso. Y gracias por todo el apoyo que nos han brindado. Fundación Cachendo, muchas gracias. Se lo agradecemos de parte de toda la banda de la Escuela de la Primavera. ¡Nunca! Y así inicia el viaje de Santiago a Panamá. Un viaje que estará lleno de muchas emociones para todos estos niños. Niños, ¿cómo están? ¡Bien! ¿Listos para el concierto? ¡Sí! ¡Una bulla, pa' una bulla! ¡Bien! Buenas tardes, Albrook Mall. Con ustedes, los niños de la Escuela de la Primavera, de Santiago de Veraguas. ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso! Aquí de parte de Adivina Qué, Music Planet Fundación Crescendo, una entrega formal de dos instrumentos para que formen parte del equipo de instrumentos de la banda de música La Primavera. Una experiencia maravillosa para estos niños, tocar frente a un público que disfrutó y valoró cada una de sus notas. Les tenemos otra sorpresa. Este es un día lleno de sorpresas. Nos vamos a pasear al Metro de Panamá, papá. ¿Cómo la pasaron? ¡Bien! Bonita experiencia, ¿ah? ¡Sí! ¿Adivinen qué? ¡Sí! Van a dar un concierto en la Cinta Costera. Un concierto en Albrook Mall, visitar el metro de Panamá y la Cinta Costera. Así ha transcurrido el día de estos pequeños llenos de alegría, sorpresas y emociones. Tengo de trabajar con este proyecto precioso y hermoso ya ocho años, pero de verdad que yo estoy muy agradecido con este sueño que le han hecho a mis niños, a mis estudiantes. Mi consejo para mis estudiantes es seguir trabajando por la música y encomendados a Dios solamente. Un besote y un abrazo a todos estos niños que lleguen fuerte hasta Santiago, también a sus papás, a sus maestros y profesores que siempre están pendientes de ellos, motivándolos para lograr de estos niños que tienen tanto talento, los grandes músicos del futuro aquí en Panamá. Me encantó el reportaje porque también muchos de estos niños nunca habían visitado la capital y bueno, hasta el metro montaron. Queremos agradecer también a la refresquería, el chorro, también al restaurante Popeyes, a Music Planet y también de Meduca, la regional de Santiago, por supuesto. Nos vamos a un corte comercial y pronto regresamos con más historias motivadoras y bellas de panameños. Aquí en Adivina qué. Adivina qué. Adivina qué. Adivina qué. Adivina qué. Adivina qué. Adivina qué.